Saludos y bienvenidos a la Sierra de Kramer. La primera trilogía de Saw acabó en 2006, y tras su exitoso final, Lionsgate dio luz verde para continuar con tantas películas como fuera posible. Twisted Pictures, la productora de la saga Saw, se puso en búsqueda de guionistas que trajeran una buena historia para la cuarta entrega de la saga. Recordemos que la primera trilogía fue escrita por Leigh Whannell y James Wan, y a partir de entonces pasaron a ser meros productores ejecutivos, ya que no querían seguir encargándose de los guiones. Para entonces, los guionistas Patrick Melton y Marcus Tumstan habían escrito un guión para una película de terror llamada The Midnight Man, y andaban buscando una productora que pudiera realizar el film. Entre las múltiples entrevistas con las diferentes productoras, el guión llegó a manos de Twisted Pictures, que tras leer el guión, quedaron encantados. Entonces la productora comenzó a presionar a los guionistas para utilizar el guión The Midnight Man como Saw 4. Solo necesitarían hacer algunos cambios para adaptar la película. Algo parecido le pasó a Saw 2, que fue escrita originalmente por Darren Lynn Boseman. Este último caso te lo explico en el vídeo de la tarjeta. Sin embargo, tras muchas reuniones y conversaciones, finalmente decidieron desechar el guión de Marcus y Patrick. Aunque eso sí, fueron contratados para que escribieran desde cero el guión de Saw 4, ya que a Twisted Pictures les encantó como guionistas. Tal es así que se encargaron de escribir todas las secuelas siguientes de Saw hasta Saw 7 3D. Y luego llegó Stolberg y ya sabemos cómo acabó la cosa. A pesar de que Patrick y Marcus consiguieron ser contratados para realizar guiones en la saga Saw, se les quedó una cuenta pendiente con el guión de Midnight Man, ya que fue el guión que quisieron llevar a cabo desde el principio. Como la saga Saw ya les había proporcionado cierta fama, consiguieron llevar Midnight Man a la gran pantalla bajo un nuevo nombre, The Collector, justo un año antes de cerrar la saga Saw con Saw 7. Además fue el propio Marcus Dunstan quien dirigió la película y la crítica fue bastante buena con ellos, la verdad. Viendo The Collector se notan muchos matices que se asemejan a Saw, como la colorimetría, los efectos, el ritmo y los movimientos de cámara, además de las trampas de la casa que mezclan la ingeniería y la sencillez. ¿El resultado? Una película sórdida, oscura y frenética, pero sobre todo entretenida. Vale, pero ¿de qué va The Collector? Pues esta película trata de cómo Arkin, quien es un ladrón, decide robar una noche en una casa donde él mismo trabaja, porque sabe que hay una joya de gran valor escondida en una caja fuerte. Sin embargo, escoge la noche menos adecuada para hacerlo, ya que se encontrará con un asesino en serie y la casa llena de trampas mortales. Podríamos decir que es la versión para adultos de Solo en Casa. En este punto seguramente te estarás preguntando cómo hubiera sido The Collector si finalmente lo hubieran modificado para ser Saw 4. Te lo voy a contar, pero antes, pausa este vídeo y déjame tu teoría en comentarios a ver si se acerca la historia que se pretendía contar desde el principio. Pues bien, en una entrevista en 2009, los guionistas revelaron lo que se pretendía cambiar del guión para adaptar The Collector a Saw 4, y la cosa sería más o menos la siguiente. Saw 4 iba a contar los orígenes de John Kramer, y cuando digo los orígenes, es muy al origen. En Saw 4, John Kramer iba a ser un niño pequeño quien viviría una experiencia muy traumática, ya que una noche su casa sería asaltada por unos ladrones, y estos torturarían y matarían a sus padres, dejando una semilla de trauma, odio y venganza en la mente de un joven Kramer. Estos eventos vividos cuando era pequeño sumados a los ocurridos con Jill y la pérdida de su bebé y el cáncer que padeció, darían como resultado la creación de Jigsaw. ¿Crees que hubiera sido una buena precuela? En mi opinión, de haber sido Saw 4 de esta forma podría haberse convertido en un enorme fracaso, ya que la película en sí trataría de justificar la moralidad de John Kramer en base a lo que sufrió de niño, y sinceramente creo que el personaje está mejor construido sabiendo que esa moralidad se construyó siendo un adulto. Por concretarte mejor, si pensamos con lógica, los eventos que John Kramer vivió de pequeño no hubieran desembocado en convertirse en Jigsaw, sino más bien un asesino sádico en búsqueda de venganza y tortura, ya que siendo solo un niño no tendría la capacidad para reflexionar sobre la ética y moral de aquellos sucesos, tan solo se hubiera guiado por los sentimientos más primarios, el dolor de la pérdida y la venganza. Cuando se trata de la figura de Jigsaw, ves algo más que un asesino. Ves una persona abatida por una sociedad corrupta y con el anhelo de dar una lección a las personas que hacen daño, o no aprecian sus vidas o la de los demás. En ningún momento se percibe que ese tipo de pensamiento o forma de ser vengan derivados de una infancia traumática. ¿Por qué John Kramer hubiera esperado tantísimos años para desarrollarse como Jigsaw? ¿Necesitaba perder un bebé y tener cáncer para que la gota colmara el vaso? No lo creo. Lo que pretendía hacer The Collector con Show 4 es algo parecido a lo que pasó con Letterface de 2017, una precuela de La Matanza de Texas donde se narraba la historia de cara de cuero siendo un niño pequeño, pasando por ser un adolescente para finalizar convirtiéndose en lo que fue. ¿Sabes lo que ocurrió? Que pese a que la premisa era la mar de interesante, el personaje de Letterface queda muy mal desarrollado y le resta dureza al personaje original. En otras palabras, Letterface el origen le arrebató la coherencia al personaje de La Matanza de Texas, aparte de crear inconsistencias narrativas. La gran diferencia de una precuela a otra es que en Letterface tiene sentido contar cómo se desarrolló la infancia de uno de los asesinos más sádicos, despiadados y atormentados de la ficción, porque intuyes que la etapa infantil tuvo que ser clave en todo esto, pero la película desaprovechó esta oportunidad. En cambio con Jigsaw no se ve necesidad alguna de crear una película con un mini Kramer para darle coherencia a su forma de ser y de entender el mundo en el futuro. Además, ya en Show 2, cuando John y Eric hablan, se desvela sus principales motivaciones y por qué hace lo que hace. Haber hecho una película de esto le hubiera restado coherencia a John Kramer y probablemente hubieran desvirtuado el mensaje y la figura de Jigsaw. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que esta Show 4 hubiera sido una buena precula? ¿Crees que hubiera cambiado el rumbo de la saga? Déjame tu opinión en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mientras tanto, aprecien sus vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!